¿Dónde está la gente que odia a la América? Arriba el Cruz Azul, jóvenes. ¡Vamos a bailar esto porque es el último baile de sexto! ¡Vamos a bailar esto porque es el último baile de sexto! ¡Vamos a bailar esto porque es el último baile de sexto! ¡Vamos a bailar esto porque es el último baile de sexto! ¡Vamos a bailar esto porque es el último baile de sexto! ¡Vamos a bailar esto porque es el último baile de sexto! ¡Vamos a bailar esto porque es el último baile de sexto! ¡Vamos a bailar esto porque es el último baile de sexto! ¡Vamos a bailar esto porque es el último baile de sexto! ¡Vamos a bailar esto! ¡Vamos a bailar esto porque es el último baile de sexto! ¡Vamos a bailar esto porque es el último baile de sexto! ¡Vamos a bailar esto porque es el último baile de sexto! ¡Vamos a bailar lo de sexto! ¡Vamos a bailar esto porque es el último baile de sexto! ¿Qué pasó con los niños? ¿Qué pasó con los niños? A pesar de que... Y ahora vamos en Revenza, mis niños. Y esto se baila con las dos manitas arriba, y el que no levante la mano es porque es un aburrido, ¿sale? Y en el bravo, sexto grado. Las mujeres de este lado, por favor, venganse de este lado, venganse de este lado, venganse de este lado, a las niñas. Al lado derecho, hagan una fila, la fila más larga, por favor. Si hacen la Revenza, de este lado, hacia atrás, hacia atrás de mí, no importa. Niños, a un lado, por favor, siglos, ¿sale? Vamos a ver qué tal nos hacen mis niños en esta ocasión. Niños, por favor, no se metan, ¿sale? El que se meta le vamos a dar pan. Para la chica de azul, aquí de este lado. Levantame la mano. Eso. Niños, por favor, hacia acá. A ver, niños, hacia acá. Niños, vamos a dar espacio a las niñas. Así que, ¡el grito de las mujeres! Ahora sí, ¡a la escuela! Así como van, ¡tomás! ¡A la bonita! ¡A la bonita! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡A la bonita! 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 Ya sabas dónde estás, ya sabrás dónde se hace a ti Descanso en el mundo, no voy a caer ¿Y dónde son mis niñas? ¡Vámonos a la espuma, jóvenes! ¡Vámonos a la espuma, 섰au! ¡Vámonos a la espuma, Navy, ULLTar! ¡Vámonos a la espuma, ropa� Jamie, una nueva espuma, joven! ¡Vámonos a la espuma, Benítez al sonido! ¡Vámonos a la espuma, Edition ta muerta! ¡Muy a la espuma,플·la!, Este no te Skype, ¡no te Skype, Lóveres, barri, sol,oggis! P Yoo, sanda muerta, tu amor, nata pesa, a tu la mujer De ladrón, tu vida se le vuelve al limón Deepa, perdón, y la espuma, ¿Y en dónde estás esto? ¡Ve! A ver, ¿dónde están los del sexto C? Regálame un grito C. ¡Una, dos, tres! ¡Y vámonos andando, jóvenes! No te pido 하 Claudia. Un corazón al amor central de Francia. No me parece ser diviado No me parece ser diviado por глаз gallon42, No me parece ser diviado Por la historia del niño con la espalda. 1, 2, 3, 4 Vamos a ver que vaya mejor si sexto A, sexto B o sexto C ¿Dónde está el turco Macudillo? ¿Y dónde están los jóvenes del 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 turco Macudillo? Y regalamos un grito para la cámara ¡1, 2, 3! Saludos a la cámara porque van a salir 20 jóvenes ¡Eso! Vamos a ver quién grita más, si matutino o vespertino A ver, dice el grito matutino ¡1, 2, 3! Ahora el grito vespertino ¡1, 2, 3! Ahí vamos, ahí vamos ¡Ay, vamos, Soca! ¡En las aves! ¡Ay, vamos, Soca! ¡Saludamos a la Facebook, jóvenes! ¡Ay, vamos, Soca! ¡Eso es Diyoy Ortega! ¡Ya, vamos, Soca! ¡Ahora todo el mundo, ¡siempulso! ¡Un grito! ¡Ah! Saludos 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 Ahora todo el mundo Nos vamos a ir para abajo, jóvenes A ver, vámonos hasta abajo, jóvenes Ahí nos vamos a quedar dos minutos, ¿vale? Abajo 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 Ahora sí todos los solteros con las manos arriba Saludos 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 A ver, ¿dónde está nuestra amiga Jessica? ¿De partes de quién? La hermana Jessica, ahí está, mira, la música, su hermana Ali. ¡Vamos! ¡Vamos dando vueltas a la escuela, jóvenes! ¡Vamos aquí al patio, al patio, no se emociona todo eso! ¡Círculos al patio, eso! ¡Pero bailando, jóvenes! ¡Vamos! 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 ¿Te la sabes? ¿Dónde están los mejores amigos? Gracias a todos. Gracias a todos. Brincando y abrazados. Brincando y abrazados. ¡Ale! Brincando y abrazados. Y con la siguiente canción que nos den a todos los sextos. Sexto A, sexto B. ¡Caraquien Alvarado! ¿Te la sabes? ¿Te la sabes? Y con los destaco de los de los Melchoros, vamos. ¡Ale! 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 ¡Gracias! Vamos a hacer el círculo más grande mis niños, abrázense, abrázense de los hombros, no importa que no sea de tu salón, vamos a hacer el círculo más grande, vamos a cubrir todo el patio. ¡Gracias! ¡Solo en el círculo! ¡Abrázense, abrázense! ¡Abrazados de los hombros! Y estos los abracos porque son aburridos ¿saben? Legramos al ritmo de la música. Ya solo estamos haciendo esto con esto. ¿Dónde está sexto A? A ver, júntense todos los de sexto A Júntense todos los de sexto A Abrácesse en un círculo Y todos los de sexto A ¿Dónde están? Vamos haciendo un círculo Vamos a ver quién hace el círculo más grande Si sexto A, sexto B O sexto C Nos abrazamos de los hombros Un pie y otro pie ¡Ey! ¡Esto va a todos a mano, jóvenes! ¡Que pierna la mechón de campo! ¡Arriba! Vamos a ver quién hace más grande la rueda ¿Dónde está sexto A, sexto B O sexto C? ¡Dice, dice! ¿Dónde está sexto B? ¿Dónde está sexto C? ¡Ale! Vuelte! Vuelte! ¡Dice que hay mucho beluga! ¡Que no tenga la lección�icha, presidenta de la salón! ¡Esto va a ser rapida! ¡Veis! ¡En la salón! ¡Fantilla plata! ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias! ¿Gracias! Y el que no levanta la mano es porque le chilla la ardilla, ¿sale? ¿Dónde están los maestros? ¡Gracias! 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 ¡Ya se metieron dos! ¡Sí, quieren cerrar la espuma! ¡Suscríbete al canal!